Muy buenos días, aquí recibiendo un saludo de parte de su amigo, el chef holístico, Phil Vegan sábado 22 de agosto del 2015, vamos a preparar un super smoothie ya extrañábamos los smoothies después de hacer tanto yogurt pero hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, nunca antes hecho vamos a empezar, vamos a hacer el smoothie del día de hoy vamos a utilizar macadamia macadamia remojada por 24 horas y se le cambia el agua cada 8 horas le vamos a poner goji berry le vamos a poner agua de coco y le vamos a poner marion berry estas marion berry vienen de Oregon y son exquisitas le vamos a poner un poquito de agua volcánica y le vamos a poner un poquito de chía le vamos a poner camu camu un poquito de moringa le vamos a poner maca y le vamos a poner mi proteína favorita que viene siendo de cáñamo hemp protein le vamos a poner cardamomo y le vamos a poner un poquito de canela ok vamos a empezar con poner el agua volcánica rica en minerales y en zinc vamos a poner el agua de coco como no tenemos coco fresco en esta ocasión vamos a poner agua de coco coco libre, orgánica un poquito más ok entonces ahí tenemos el agua volcánica y el agua de coco ok ahora vamos a poner los marion berries ahí están los marion berries ok ahora vamos a poner el goji berry el goji berry me gusta dejarlo remojar ahora vamos a ponerle la macadamia ahora le vamos a poner un poquito de chía chía y a continuación le vamos a poner los suplementos camu camu es uno de los mejores antioxidantes viene del amazonas y la hoja de moringa ahora le vamos a poner un poquito de maca que también viene ya de sudamérica ahora le vamos a poner mi proteína favorita que viene siendo de hemp y por último le vamos a poner cardamomo y canela ahí está el cardamomo y aquí viene la canela este es un super smoothie un super licuado de marion berry acompañado con la goji berry la goji berry viene siendo una de las mejores berries por su alto contenido de nutrientes vean que bonito se ve ok y ¡Gracias! Aquí está el super smoothie De Marion Berry con Goji Berry Vean que bonito color tiene Por supuesto que nada más Me voy a tomar la mitad Lo vamos a acompañar Exquisito Lo vamos a acompañar con un pedazo de pan Que hizo mi esposa anoche De zanahoria Pan de zanahoria Con pasitas Por ahí luego les vamos a dar la receta Pan de zanahoria Ahí está nuestro desayuno El día de hoy Pero ya empezamos Anteriormente con nuestro jugo verde Ya me tomé mi vaso de jugo verde Y ahorita en una media hora más Me voy a tomar mi super smoothie Con suplementos Y mi rebanada de pan Así es que tengan un excelente día Que Dios los bendiga Que tengan un feliz inicio de semana Y vamos a hacer Un yogurt de macadamia mañana Con un poquito De super hierbas A ver si lo hacemos De durian Macadamia con durian Aquí está el durian Para los que no lo conocen Es como primo hermano De la yaca Aquí está el famoso durian Pero si no lo conocen No lo vemos ¿Suscríbete? 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 ¡Gracias!